Amigos ya estamos aquí nuevamente en un programa más de Así Suena Veracruz, en esta ocasión tenemos aquí a René Canseco, el hijo de la chunchaca. Bienvenido René. Muchísimas gracias por la invitación mi Rafa, a todos ustedes, es un momento muy especial, lleno de alegría de estar aquí con mis compañeros. Bueno, si nos puedes presentar a cada uno de los que integran tu banda. Claro que sí, les presento en el piano, él es Gualberto Reyes, en el piano, Jalapeño, perdón del puerto de Veracruz, Jalapeño también, Gilmar Hernández en la guitarra electroacústica, Benjamín Casco en el bajo eléctrico, Jalapeño, desde Naranjo de Veracruz en la percusión, él es Alfredo Hernández y su servidor René Canseco. Claro que sí, pues bienvenidos, bienvenidos, la verdad nos da mucho gusto y sobre todo nos da gusto la propuesta que traen de este estilo, que tus melodías, una propuesta para la gente y nos da gusto que estés presentando aquí en este programa tus melodías, porque la mayoría de los grupos pues viene con covers, pero qué bueno que vengan grupos así como tú, René, que vienen con esa propuesta que traen y que la gente sepa que los veracruzanos estamos haciendo cosas y que las estamos dando a conocer a todos ustedes. Totalmente, vaya, es un camino bastante escabroso el de hacer música propia, pero lo hacemos con todo el corazón, con mucho valor, con muchas ganas y con cariño para toda la gente. Claro que sí, también nos acompaña Mónica, que siempre está aquí al pie del cañón, Mónica. Buenas tardes muchachos, buenas tardes Rafa, eso es todo, eso es actitud y juventud. René, yo te quería hacer una pregunta para todo el público de Así Suena Veracruz, ¿actualmente en algún lugar donde te estés presentando? Bueno, en este momento no tengo así como que un foro, cada que tengo el espacio y las demás condiciones, pues me dedico a buscar las plataformas, pero en ese momento no me estoy presentando en ningún lugar en específico. Ok, o algún número telefónico para si alguien te quiere contratar o correo electrónico. Claro que sí, mi número telefónico es 2281-1141-85 y me encuentran en Facebook como René Canseco y también puede encontrar algunos videoclips en YouTube, con mi nombre igual, René Canseco, y ahí estamos a la orden para todos. Ok, René, muchas gracias. Bien, pues vamos a la música René, a ver, dinos con quién nos vas a presentar estos dos primeros temas y cómo se llaman y si son de la autoría, ¿verdad? Así es, mi rapa, los temas que van a escuchar, estos son totalmente de mi autoría y abrimos con este tema para todas esas bellísimas personas, personajes más bien. Este tema se llama Mujer. Y el siguiente se llama Luchando por mis sueños. Bien, pues nos vamos a la música y vamos a escuchar estos temas de René Canseco y su banda El Hijo de la Chunchaca y regresamos en unos minutos con más de Así Suena Veracruz. Así suena Veracruz. Ser sublime por naturaleza Tienes un encanto angelical Dios nos la dejó Dios nos equivocó Su perfecta creación es Mi inspiración, mi obsesión Ser que despierta amor y placer Eres mi gloria y eres mi infierno Cuando tomas forma de mujer De mujer Cual pétalo de rosa Eres tu mujer Tienes en tu vientre Todo el poder Y yo soy esclavo De tu piel De tu piel Mujer 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 Regalo divino Eres tu mujer Eres tu mujer Te amo Te anhelo Te admiro y respeto Bendita mujer Bendita mujer Bendita mujer Bendita mujer Y eres mi luna y eres mi sol Eres mi templo y mi destrucción Eres mi gloria y eres mi infierno Cuando tomas forma de mujer, de mujer Mujer, cual pétalo de rosa Eres tu mujer Tienes en tu vientre todo el poder Y yo soy esclavo de tu piel De tu piel, tu mujer Regalo divino, eres tu mujer Te amo, te anhelo, te admiro y respeto Bendita mujer 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 Todo tiene un costo, muchos sacrificios Pero por difícil que sea la cuesta No tires la toalla, no te rindas jamás Paso la vida rascando, buscando mis sueños Sé que es difícil y escombroso el camino Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo No hay peor derrota, no arriesgarse, no intentarlo Vivo la vida luchando por mis sueños A paso lento, pero seguro Pero fuerte, tan fuerte, como yo Como yo Si te cierran puertas no bajes la guardia Síguelo intentando ponle mucho empeño Que tú vales mucho, no dejes que te humille Que el sol sale para todos, no pierdas la fe Paso la vida rascando, buscando mis sueños Sé que es difícil y escombroso el camino Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo No hay peor derrota, no arriesgarse, no intentarlo Sé que es difícil y escombroso el camino Vivo la vida luchando por mis sueños A paso lento, a paso lento, pero seguro Pero fuerte, tan fuerte, como yo, como yo Pero fuerte, tan fuerte, como yo, como yo No hay peor derrota, como yo No hay peor derrota, como yo No hay peor derrota, como yo